Karim León aparece con ojo morado en concierto Y es que en su último concierto de Karim León apareció con un peculiar moretón en el ojo Esto preocupó a sus fans ya que quieren saber la situación del artista Sin embargo, Karim León no ha salido a dar declaraciones acerca de este suceso Sin embargo, los fans empezaron a crear teorías conspirativas acerca de esto Y es que se está especulando que Karim León es parte del club del ojo morado Especulando que es parte de la élite o iluminate Esto no lo decimos nosotros, si buscas en internet aparecerán ciertas noticias acerca de esto También se está comentando mucho en TikTok, algunos comentarios son los siguientes Tim Adrenocromo, buscar el club del ojo morado iluminate Adrenocromo, club del ojo morado Karim León consume Adrenocromo Todos ven su ojo pero no saben lo que significa Aquí los que sabemos el significado del ojo morado Ya entró a la secta Escogen a las personas que pueden atraer mucha audiencia para drenar energía Miren a Justin, le llevó años liberarse y sigue a medias ¿Es del club? Ya no es estricta la admisión, ¿verdad? Ya valió, ya es uno de ellos, o sea, la élite lo hizo suyo Las señas que hacía con las manos El ojo y el diente Empiezo a creer que sí es cierto la teoría conspirativa Como ven, hay cientos de comentarios Diciendo lo del club del ojo morado Quizás está especulando de más Y solo Karim León se accidentó y por eso tiene el ojo morado Déjame saber en los comentarios ¿Qué opina acerca de esta noticia? Yo soy Miguel Ang Y nos vemos en otro próximo video Aquí en el FMusic ¡Suscríbete al canal!